Bueno muchas, continuamos el video ya que hace un momento vieron que veníamos de camino, ahorita ya llegamos y pues comentarles que nos disponemos de hacer una rica sopa de chipilín esta es la celebración muchas, nosotros andamos contentos oigan esa pólvora nosotros le hemos mandado a tirar esta es la celebración de que nos vino ya le vine, en este mes le vi el number ID personal así se dice usted, el inglés el personal ID number ah, entonces lo dije al revés el número de identificación personal ah, ok hay una pregunta sobre el ayote que ella se metió ah, por eso la abreviación de PIN personal ID number bobo no, estamos aquí con Patechucho todas las siglas del PIN traduciendo miren ahora vamos a hacer una rica sopa de chipilín aquel día fue de mora y hoy chipilín les vamos a mostrar como se hace quien conoce el chipilín hoy dice aquí Patechucho que de adelante vamos a estar haciendo sopitas porque como él pues sí, aquí están las sopitas que se va a hacer miren, ya vieron como un poesía Patechucho miren siempre la pacaya nosotros nos gusta la pacaya siempre la empacaya miren y aquí la verdura fresquita obviamente fresca ahora trajeron ayotes aquel día no trajeron ayotes solo trajimos fran ah, entonces trajeron el pipián tomate, ejotes ayotes, cebolla ocres por supuesto no puede faltar la loroca y yo no sé aquí está el chipilín miren bien fresquito está bien fresquito es una sopa de chipilín aquí tenemos también le vamos a echar esta esta sopa criolla dice pero yo no sé para qué trajeron el jalapeño es mi pregunta se le va a echar a la sopa picado ahí y eso no le va a agregar un picante demasiado cree usted miren y es chile de campana no miren como campana no porque dicen que el chile de campana pica y repica ah y el alguaste para que lo tenemos para comer ah para comerlo miren Don Patechucho pues saludos te mando albita Don Patechucho y ahora que nos ayudara a despenicar veanle las manos le voy a sacar miren miren esas manos por vida Don Patechucho no haga esos Don Patechucho yo soy una malcriadesa así poquito a poco lo va a ir sacando hasta que lo saque ah despacito Alfredo despacito y usted que quiere Alfredo yo no se quiere que lo saque, o que no lo saque de Don Patechucho o vie a los 100.000 cuando venga la placa vos la vas a presentar así vas a tener que pasar así como las modelos de de los estas son las que pasan en los rins de boxeo así vas a pasar vos pero pero con la placa pero la de los dientes con la placa en un vaso con agua buenos días miren muchachos nos vino el pin estamos muy contentos estamos contentos no les agradecemos mucho aquí en este vídeo queremos decirles que estamos agradecidos con el todopoderoso principalmente y con todas las personas que nos han apoyado con quienes han estado con nosotros esto para nosotros ustedes dirán pero es un papel esto cuesta que venga muchachos y más que todo al salvador a nosotros nos ha costado y pues al final vino y esto todo gracias es una meta que estamos alcanzando y todo gracias a ustedes que siempre nos apoyan gracias por el apoyo así que gracias gracias y esta sopa va por ustedes no les digo este trago porque pues si nosotros no somos locos así es que lo amerita lo amerita usted vaya a la iglesia mejor no hay yo que decir y pastor iba a ser y mire pero alemán oí la risa de la alice se la compro diga algo Eli no la ves a la casa dice que vaya a echar el trago el sol ah pues si como nosotros no tomamos oigan ya está hirviendo el agua de las maruchan nosotros estamos haciendo sopa les cuento estamos haciendo sopa de chipilín entonces pero por las dudas para que nos salga tipo 5 de la tarde esta sopa estamos haciendo una sopa maruchan también así es que ahí tenemos una cebolla que le vamos a pedacear y el ayote lo pedaceo más pedazos más pequeños así le va a aparecer el ayote bueno entonces dejo hasta aquí este videito queríamos contarles nada más eso y pues decirles que estamos aquí nos vemos cuídense se les quiere bye y el docre y el docre ¡Gracias!